A fin de que sean reconocidas nacional e internacionalmente las bellezas naturales y gastronomía de Bustamante, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz anunció que está solicitando ante el gobierno federal que el municipio sea declarado Pueblo Mágico. El mandatario estatal acompañado por el alcalde Adrián Galván Rodríguez y su comitiva entregó obras viales las cuales son la reconstrucción de la superficie de rodamiento de la carretera Bustamante-Ojo de Agua, la inauguración de la reconstrucción del camino de acceso a las grutas y del puente del camino Monterrey-Colombia e inició la obra de la rehabilitación de la unidad deportiva El Alto, así como también acciones sociales por un monto superior a los 77 millones de pesos. Cada vez más gente visita Bustamante. Estamos luchando para que se convierta en un pueblo mágico, porque aquí suceden cosas mágicas. Es un pueblo muy bonito, es un pueblo hermoso. Que recibe, me estaba platicando siempre el presidente municipal, recibe el doble de su población cada fin de semana aproximadamente. De gente que visita aquí Bustamante. El doble de la población. O sea, otro Bustamante, arriba. De gente que viene al Ojo de Agua, que viene a las grutas, que viene a comer, que viene a pasarle el fin de semana. Y tenemos que ir trabajando para que Bustamante, pues cada vez esté mejor equipado, tenga mejor infraestructura. Me dio mucho gusto verlo limpio por las calles por las que pasé. Ahí el alcalde puso un buen número de basureros. Yo me comprometo, señor presidente municipal, y sobre todo a ustedes, a seguirlos apoyando. A avanzar en cuanto a la calidad de vida de la población. Sabemos que hay mucha necesidad y que a veces eso nos gana. Pero no dejamos de trabajar. No dejamos de estar aquí con ustedes. No dejan de trabajar los señores legisladores federales y locales. Por último, el gobernador recorrió la Brigada Social Unidos por mi Comunidad, en la que se reparten focos ahorradores de energía, se pintan la fachada de viviendas, se expiden actos de nacimiento y CURP, y se lleva a la comunidad servicios dentro de los programas dirigidos a los adultos mayores, discapacitados y jefes de familia. Con imágenes de Hernán Rojas. Para Radio y Televisión de Nuevo León, Elsa Quirós.